Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora Verdaderamente libre, tomo refugio en mí misma Estoy en mi casa, he llegado, no hay más que el aquí y el ahora